¿Qué pasa mis panitas? Soy Gerier, bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones de Beat the Clock. ¿Sabéis cómo va la dinámica de estos vídeos? Están patrocinados por G-Round, que es una plataforma en la que podéis ser beta tester de juegos indies. Si además dejáis una review y lo jugáis por una media horita, podéis ganar premios que podéis canjear aquí, o sea, puntos que podéis canjear aquí por premios. Lo van actualizando y van añadiendo cosillas y tal, está bastante bien. Tienes todo en la descripción. Es una página muy sencillita, te suscribes con el enlace que te dejo abajo. Te descargas el launcher, que es este que tengo aquí, y aquí se van actualizando los juegos cada semana. El último que traje fue Towerscape, que me gustó bastante. Y ahora tenemos Airship Kingdom, que supongo que es un juego de barcos. No lo he visto, la verdad. Candle Knight, que me gustaría traerlo en estos próximos días. Y Beat the Clock, que es un roguelike al estilo Darkest Dungeon. ¿Vale? Está bastante bien, así que lo vamos a probar. De nuevo, gracias por hacer estos vídeos posibles, gracias por que esta colaboración siga adelante. Creo que vamos a seguir un mes más, ¿vale? Han quedado bastante contentos con el resultado de noviembre. Porque muchos de vosotros se han suscrito y descargado el launcher del juego. Perdón, de la plataforma. Y poco más. Si tenéis alguna duda, podéis venir a los directos, que también lo tienes abajo en la descripción. Y preguntarme, o por Twitter, Instagram, o por donde salga del pepino. ¿Vale? Repito, es una plataforma para ser beta tester de juegos indies. Podéis jugar a los juegos totalmente gratis. Cada semana incluyen dos o tres juegos. Por lo cual, tienes aquí una fuente inagotable de juegazos. ¿Vale? Que saldrán dentro de un tiempo. Son las versiones completas, más o menos. Son las versiones demo. Algunos son completos, son demos. Y están bastante bien. ¿Vale? Así que nada, vamos a probar Beat the Clock. Lo tengo ya aquí. Y a ver qué tal. Play. Ok, eliges tu equipo. Como si fuese un juego de pelea. ¿Vale? Hay que elegir un especialista. De entre dos posibles. Carmenite. Olay. Afro Elementalista. Elementalista afro. Chaos Brie. Me gusta esta, tío. Mola. Eh... Support. Zoe, Zita, Mecapotecary o Helmut. Hostia, te mola un montón, ¿no? Bloody Therapist. Hostia, me mola un montón este, tío. Vale, un Brawler. Ah, perdón. Un Brawler. O Jojin. O Ellicen. Hostia, me mola Ellicen, ¿no? Blazing Valkyrie. Mola. Y luego esto es un tanque, ¿no? Sí, un tanque. Es como si fuese un equipo de un MMO, ¿sabes? El tanque, el DPS, el Healer. Eso mola bastante, tío. Fox Man. Parece un Batman Furro, ¿no? Y Albrecht. ¡Ego el Batman Furro! Venga. Play. Primer segmento. Ok. Esto es una pelea. O sea, son peleas. Regenerador. Recupera tu cuerpo y tu mente. Distribuidor. Compra cápsulas. La tienda, supongo. Optimizador. Desbloquea talentos para un héroe. Cofre. Una recompensa. Y otro optimizador. Desbloquea talentos para otro héroe. Vale. Ah, que puedo... Ah, yo creo en mi propio camino. Vale. O sea, a ver. Esto tiene que ir aquí. 100%. Luego elegir entre un cofre u otro cofre. Tiene sentido, ¿no? Y luego talentos... Yo creo que así estaría muy bien. Yo creo que esta es una distribución muy buena. Muy Slade Spire, ¿sabes? Sí. Segundo segmento. Qué guapo que sea todo al azar, ¿eh? Mola un montón. Tienes una elección que hacer aquí. O sea, escoge adecuadamente. ¿Esto qué es? Reciclador. Reciclo una cápsula por otra. Vale. Regenerador. Bueno, tenemos regenerador aquí. No vale la pena, ¿no? ¿Esto qué es? Anti-corrupted. Por favor, coloque un evento. Corrupto. Distribuidor corrupto. ¿Qué será eso, tío? Aquí tiene que haber un combate, supongo. Distribuidor corrupto. Venga. Reciclador. Combate. Este combate después de curarte. ¿Esto qué es? Élite. No me convence, ¿eh? No, aquí tengo que ir a por curarme 100%. Por lo cual puedo poner la cura aquí. Me gusta. Me gusta. Está genial eso de que tú crees el camino. Está guapo, tío. Vale. Haz que le doy un evento para continuar. Lucha, ¿no? Primer evento. Dinero, ¿ok? Solo está presente en la build de desarrollador. Tutorial. Uh. Ah, ¿veis? Estilo Darkest Dungeon. Tenemos diferentes héroes, diferentes posiciones. Sus habilidades afectan a los enemigos de delante, enemigos de detrás. ¿Esto qué es? Gana dos armaduras y aplica dos protecciones. Hace tanto daño. 51 energía. Ah, consume energía las habilidades. Y me lo pone delante del siguiente ataque. ¿Y esto? Aplica atracción 40, prisa 1 y crítico 1. Vale. Ah, le aplica armadura a él y protección a la de detrás, ¿no? Vale. Esto pega a todos. Y aplica quemadura. Bueno, tiene un 30% de probabilidad de aplicar quemadura. Toma. ¡Qué guapo! Quemadura. ¡Dolleado! Vale. Este es el bruiser. Este roba vida. Este es como el leproso, ¿no? Del Darkest. Mira, puede curar. Se autoinflige daño y cura a sus aliados. Daña tanto y remueve un buffo para obtener 15% de vida máxima. ¿Esto qué hace? 17-40 y aplica sangrado. Uff. Vale. Va a atacar esto otra vez, ¿no? Vamos a aplicarle sangrado, ¿no? Este personaje mola bastante, ¿eh? Casi se muere, tío. Tampoco la ha quitado. Ay, me aplica sangrado. Qué cabrón. Sharp Rush. Vale, se ha morido con el sangrado, por lo cual no hace falta ni pegarle, ¿verdad? Atracción 20. Incrementa la energía. Aplica 3 de armor. Gana 30% de daño. Si el objetivo sufre armadura. Ah, armadura baja o daño bajo. Esto reduce la armadura. Qué guapo, tío. Hostia, le mete sangrado y le mete armadura. Hostia, pero bueno. Le baja la protección. ¿Esto qué es, por cierto? Bomba de humo. Ah, vas ganando... Ah, no. Mira, este lo puedo utilizar en el segundo turno, este en el tercero y este en el quinto. Entiendo, ¿no? Aplica silencio 2. Total damage. Mira, puntería 100%. Crítico 7%. Armadura de menos 88. Daño 79. 92. Le voy a hacer entre 149 y 174. Está guapísimo. Este se muere con el sangrado, ¿no? ¿Puedo pasar turno? Vale, pero lo de la energía, ¿cómo funciona, tío? No entiendo del todo lo de la energía, ¿eh? Mira, ganas 30 de poder mientras tenga debilitado. Ah, el tanque sufre el daño por ella. Vale, ¿y estas barras qué significan? Es que tuvimos que haber jugado el tutorial, ¿no? Esto aplica tanto daño y transforma toda la aflicción en quemadura. Incrementa el daño un 20%. Me voy a pegar con esto. Vale. ¿Qué he ganado? Has terminado la batalla en 6 acciones. Has recolectado 11 de dinero y 11 de... Es que igual habría que jugar el tutorial, ¿eh? Exaltation. Ganas atracción 30 mientras... Ah, cuando te están curando. Bueno, cuando eres curado, mejor dicho. Ganas 15% de probabilidad de ganar ventaja en la batalla. La habilidad aplica un silencio. Ah, skill 1. La primera habilidad aplica silencio 1. No sé qué es mejor, ¿eh? Lo de la ventaja, quizás. Se va a poner a ella porque no sé. Vale. ¿Qué es esto? Optimizador. Obtengo un electroshock que mejora tus habilidades. Si sigues con vida, valdrá la pena. Ganas un stealth 1 cuando sufres un crítico. Vale, stealth 1. Imagino que te vuelves inatacable, ¿no? Ganas 100 de vida máxima. Está mejor esto. Vale. Combate. Hostia, mucha peña, ¿eh? Hermano, este juego está guapísimo. Ah, mira. Mantenemos el turno y todo esto, ¿no? Lo aplica a los dos de delante. Qué bueno. Blin. Vale. Esto ataca a los tres de delante. Duplica la aflicción del primer objetivo. ¿Cómo? Duplica la aflicción del primero sobre el segundo. Vale. ¿De qué me sirve incrementar la energía? Es que todavía no he entendido del todo para qué es la energía, tío. ¿Le pego a tres o le pego a dos? Lo de duplicar la aflicción. ¿Les aumento el sangrado? A ver. ¿Qué es esto? Aplica atracción, vale. Aplica protección 20. O sea, negativo, mejor dicho. Vale. Va a atacar el ojo ahora. ¿Pero a quién va a atacar? ¿Cómo sé yo a quién va a atacar, tío? Tenía bien poder saberlo, pero bueno. Se me miró con el sangrado, ¿no? No ha atacado el ojo. Qué raro. Vale, este ya no puedo utilizarlo. Esto cura todo el equipo, ¿eh? Con cinco de esos. Ah, ¿eso qué significa que cuesta dos? ¿Pero cómo consigo eso, tío? Guau. Quita un montón eso, ¿eh? Ah, se ha muerto ya. Ah, claro. Por eso me ha pegado. Porque cuando muere le hace 100 daños al atacante. Vale. Mira, ahora puedo utilizar esto. Tengo tres. Coloco una baliza cinco que hace 26 de daño al objetivo con quemadura. Y lo pasa a los otros enemigos, ¿no? Mmm, pero es que pegarle a ese tontito. Gente, pero le dan mi inglés que es una mierda. Ya lo sabéis. Veo como una energía, ¿no? Debería. Esto le pega todo. 80 energía. Beat the clock. Sangrado, ¿no? Silencio dos. Esto es para todo el equipo. Esto es muy bueno, ¿no? Ah, no. Para todo el equipo no. Para uno. El gran armadura y el protección. Hostia, ¿qué ha sido eso? Qué guapo es todo eso. Vale, tienes que curarte, amigo. Él no se puede curar a sí mismo, ¿no? Qué pedazo de ataque. Vale. Guapísimo. Las animaciones molan mucho, tío. Vale. ¿Te lo puedes cargar al ojo? No lo mata, tío. Vale. ¿Cómo te puedes curar tú? Ganas 1% de daño por cada vida perdida en Helmut. Igual le mato, ¿eh? Se lo ha cargado que instantáneo, tío. Dios, pedazo de meteorito. Hay que guardarlo, ¿eh? Vale. El pobrecillo está hecho polvo. Mira, tiene toda la energía cargada ella. Víctima. Empieza a ataque con protección 2. Se lo pone a Helmut, yo creo, ¿eh? Cuando esquivas, aplicas menos 2 de puntería al oponente. Incrementa el 15% e incrementa el coste de habilidad en 20 de energía. Tú que pegas en área. Tengo que curarle, tío. ¿Cómo le curo? Cuando un enemigo consangrado muere, su sangrado se transfiere al resto de enemigos. El oro empieza con prisa 1. Nah, eso está de puta madre. Hemofilia. Tengo mil cosas ahí malas, ¿eh? ¿Cofrecito? El 123 de esto. ¿Esto qué es? Knowledge Backlash. Has mejorado a Helmut. Perderás el 50% de tu vida durante una batalla. Ah, vale. Es un castigo por haberle mejorado. Vale. ¿Esto qué es? Bulpina y Comando. Aplicas puntería 2 negativo, critica 2 negativo y poder 2 negativo. Esto es muy bueno, ¿no? A ver. Este juego es increíble. Ganas 3 de crítico. 10 de energía. Meteorito. Meteorito. Voy a guardar el meteorito, ¿vale? Le mato, ¿no? Le mato. Muerto. Muerto, muerto. Y esto se muere ahora con el sangrado. Espérate, protecciones. A Helmut. Protégelo. Está muy tocado el pobrecito. ¿Cómo se puede curar? Remueve un buffo para obtener 15 de vida máxima. ¿Me curo? ¿Ha resucitado? Golpes críticos aplican sangrado, tío. Matar a un enemigo transfiere sus aflicciones a otro enemigo. Los impactos críticos en Carmen hay... ¿No puedo? Sí. Ah, pero sigue vivo el Helmut. ¿Por qué? Revece todas sus estadísticas en 10. Regenerador. Igual es aquí, ¿no? Gana dos ecos. O le quita el desfase. ¿Qué es el eco? Le quito el desfase, ¿no? Vale. Es como un dibujo por resucitar. Al acabar el combate... Esto es un boss, ¿no? Al acabar el combate, si tienes uno muerto, resucita, pero con problemas de resurrección de ese. Armon. Vale, la madura reducida. Al principio del turno, inflige 15 daño a cada héroe que tenga eco. No sé qué es el eco, tío. Vale, gana tres de crítico. Vale. Hemos ganado crítico. Meteorito, ¿eh? Meteorito. Este es el ataque como especial, ¿no? Qué poco le ha quitado. Pensé que le iba a quitar más. Vale. Yo lo que quiero saber es cómo cargar la... Eso, ¿sabes? Hay que jugar con esto. Hay que jugar esto. Reducirle tal, poderes, no sé cuánto. Qué poco pega, ¿no? Se autoinflige tanto. Hay que meter sangrado. Lo de remover un buffo, ¿cómo funciona? No, no, no lo estoy entendiendo. Ganas una carga de poder por cada enemigo que se esté quemando, ¿no? No tienen nada de quemadura. Aplica quemadura 100%. Y esto tiene un 30% solo. Vale, quemadura. Duplica las aflicciones. Del primer objetivo hacia el segundo. Le reduzco la armadura. Ganas 30 más de daño si el objetivo sufre armadura penalizada o 2G penalizado. No tiene ninguna de las dos cosas. Vale. ¡Dodje! Eso es. Atracción tal y crítico. Ah, un solo jugador, ¿no? Metele crítico a ella. Y además le mete prisa, por lo cual ataca más rápido, ¿no? Armo una reducida. Bleeding y armor. Perfecto, tío. Aplica bleeding. Necesito esto, ¿eh? Lo de remover un buffo, ¿cómo lo hago, tío? Dice, remueve un buffo para obtener 15% de vida máxima. Ah, es que no tiene ningún buffo, tío. Ah, es que no tiene ningún buffo, él. Me encanta este personaje, tío. Persona toda la aflicción, en quemadura, incrementa su daño un 20%. No, voy a quemarle más. Joder, ¿quieres dejarme a Helmut, tío? La ha matado, tío. Muy tocho, ¿eh? El combate. Silencio 2 no estaría mal, ¿no? Está casi muerto, está como débil hoy. Igual le mato, ¿eh? Helmut, ¿te lo marcas? Se lo ha marcado. Incrementa los stacks de aflicción por un turno. Hostias. Dice, un golpe letal te dejará el 15% de vida. Esto para ella está muy bien, yo creo, para ella. No, para él. ¿No? Creo que para él, ¿no? Aumenta todo tipo de aflicción. Mierda. Doble combate y no tengo cura... Tuve que haber puesto la curación aquí. Pero, ¿sabes qué? En mi cabeza... Después de matar a este boss... Igual me curaba entero. Como si fuese la idea de Spire cambiar de acto. Tuve que haber puesto la curación aquí, tío. Oh, qué li... Bueno, son dos. Qué liada, tío. A ver si puedo sobrevivir, ¿eh? O tirar la curación con este tío, al menos. Qué hostia, cabrón. Es que no me están dejando curarme, ¿eh? Bueno, dejadme atacar a mí, coño. No. Joder, pero... Nada, todos muertos. Estoy muerto, tío. Nada, fuera. Es que no entiendo cómo se carga eso, tío. Y la energía. ¿Qué es la energía? ¿Dónde está la energía? La energía es esta barrita amarilla, ¿no? Pero no lo entiendo, tío. Si me hago 40... A ver, puedo curarla a ella, ¿no? Pero... Me hago 40 yo. Te curo a ti. Buah, y le pega 100 por morir solo. Estoy muy jodido, ¿eh? Los críticos aplican sangrado. Empieza con protección 2. Venga. Ah, no puedo ponérselo ahí otra vez. Corrupted. ¿Qué significa eso? Uy, tengo mucho dinero. Reduce una habilidad random 20 de energía. Influye 40% de daño a enemigos adyacentes. Esto va para ti. Al principio de cada turno, influye 15 de daño por cada eco a todos los objetivos. No tengo eco. Los críticos aplican tanto. Tú ya lo tienes, tú también, ¿no? Ah, no. Ganas 20 de escudo por cada eco que hayas gastado. Las habilidades aplican silencio 1. Este tío nada, ¿eh? Reduce el costo de una habilidad, se va a poner a él. ¿He sustituido uno por otro? Acabo de sustituir uno por otro. Vale, si me paso esta... Digo, si me paso esta batalla me podré curar, ¿no? Todo el equipo gana 25% de lifesteal con cada daño que inflija los objetivos sangrados. Me toca. Me va a ir al pozo, ¿eh? Pega bastante, tío. No le mates. Qué poco daño hace ella, tío. Hace muy poco daño. Pero igual puedo matar al de atrás, ¿eh? A pesar de hacer poco daño. Le mato por los críticos. Pero ese tío cabrón. Pega 100. ¡Le mato! Bien, le mato, tío. Bueno, a ver, es mi primera partida. Todavía estoy aprendiendo, gente. Empieza cada batalla con 12 steals. Ganas 20 de escudo por cada eco gastado. Obtien 15% de... Obtener ventaja en la batalla. Eso no sé lo que es, tío. Este ya lo tiene, ¿no? Vamos a aparecer a él. Vida. ¿Me podré curar? No, este... Es que esto no cura. Además de curaciones gratis, disfruta de un servicio a tus necesidades. Gana 3 buffos. Remueve el defacing. Gana 3 buffos, ¿no? O quito el defacing. No me ha curado. No me ha curado, no entiendo. Lo de Frigial no lo entiendo. ¿Dónde está la curación? Resigua tu cápsula por un precio ridículo. Diálogo. ¿Qué probabilidades hay de encontrar una lámpara legendaria en un mundo arruinado? Un genio aparece y te pregunta qué es lo que quieres. Dominar el mundo, ¿no? Bitcoin, ponía. Poder. Mierda. Poder. Todos los seres ganan 5 de poder, 5 de crítico y 5 de puntería. Para el boss final. Ah, pero este me va a reventar. Estoy... Has alcanzado a Jokzogoth, la criatura responsable del fin de la humanidad. La batalla final, pues probablemente no estés al nivel. Y es una vergüenza acabar el juego así, ¿no? The beat the clock team, thank you for playing our demo. Vale, el equipo de beat the clock te agradece que hayas jugado a su demo. O sea, no te dejas luchar contra él porque dice que posiblemente vas a morir y sería una vergüenza acabar así el juego. Coño, pues todos estos buffos los hubiese reventado. Vale, he de decir que habré jugado muy mal. ¿Vale? Habré utilizado muy mal todo. No me quedó muy claro lo de la energía. Tuve que haber jugado el tutorial, eso es lo primero. Tuve que haber jugado el tutorial para entender mejor lo de la energía, lo de los turnos. Yo supongo que cada turno carga uno, ¿sabes? Y si no lo gastas, al quinto puedes utilizar el superataque. Posiblemente era así, ¿vale? Lo de la energía no sé muy bien cómo funciona porque podía utilizar siempre las habilidades que tenía. Y me ha encantado. Las animaciones son chulísimas, tienen un sentido del humor muy guapo. Es muy estratégico, muy divertido. Me ha encantado, me ha encantado. Espero que a vosotros también y recordad que este juego lo tenéis disponible en G-Round, ¿vale? Lo tenéis disponible en la descripción. Te suscribes, es gratis. Te descargas la aplicación, es gratis. Te la instalas, es gratis. Y a jugar todos los juegos que salen aquí cada semana, ¿vale? Por ejemplo, 20 o'clock lo tenéis disponible hasta el 21 de diciembre. Puedes jugar media horita, dejáis una review, que es rellenar como un pequeño cuestionario. Y ya está, te dan unos puntos y todos esos puntos los acumulas y canjeas por premios. Quiero jugar Candle Knight también. Tenéis Tower Escape, que lo subí hace poco. Warlords of the Seas también lo subí hace poco. Y No Reloading también lo subí. Ah, ¿y Singularity? No, este lo jugué en directo. Nada, gente, espero que os haya encantado. G-Round y que os haya gustado también Beat the Clock. Deja tu like, suscríbete a esas cositas y un besito. Chao.